Oye chicos, hoy es el cumpleaños de Skye, tenemos que pensar para hacer algo especial. Sí, es verdad, pero ¿qué le podemos hacer a Skye? Tenemos que pensar. Pues podemos ir al parque de atracciones, es muy divertido y además a Skye le gusta. Sí, tiene razón Marjorie, a Skye le gusta muchísimo subirse en la noria. Claro, es una buena idea, sí, sí que es una buena idea, pero ya hemos estado en el parque de atracciones la semana pasada, igual podemos pensar otra cosa que hacerle a Skye, pero la verdad es que no se me ocurre nada, pero va a bajar enseguida, tenemos que pensar algo rápido. Sí, pues no sé, a mí no se me ocurre nada. A ti, Rabel, pues podemos llevarla a pescar, a Skye le gusta muchísimo ir a pescar y será muy divertido. ¿Qué opináis? Sí, a mí me parece una buena idea, Rabel. Genial, ¿tú qué opinas, Chase? ¿Nos vamos todos a pescar? Sí, sí, es una idea genial, pues creo que Skye ya está bajando y ya se lo decimos ahora, a ver qué opina. Buenos días, chicos, pero ¿qué hacéis todos ahí? ¿Qué estáis haciendo? Felicidades, Skye, y felicidades, muchas felicidades, Skye. Muchas gracias, chicos, os habéis acordado de mi cumpleaños. Pensé que os habíais olvidado, como no me habíais dicho nada antes. Muchísimas gracias. Sí, Skye, ¿cómo nos íbamos a olvidar de tu cumpleaños? Sí, es imposible, si eres nuestra amiga no nos olvidamos. Y además hemos pensado en hacer algo especial por tu cumpleaños. ¿Qué te parece si nos vamos todos a pescar? ¿Te apetece ir a pescar en tu cumpleaños, Skye? Sí, claro, me apetece muchísimo, si ya sabéis que me encanta ir a pescar. ¡Venga, vamos! Parece que hemos acertado, que le ha gustado la idea. Sí, genial, pues venga, vamos a pescar. Skye, ¿por qué no vas a pescar tú de primera? Que es tu cumpleaños, así que vete tú primero. Sí, ¿de verdad puedo ir yo primero? Genial, pues allá voy. A ver, ¿cuántos peces puedo coger? Uy, se me ha escapado el rojo, a ver. Sí, qué bien, lo habéis visto, chicos, ya he cogido uno rojo. A ver, ahora, ala, y otro rojo. Y ahora, uno amarillo, sí, lo he cogido. ¿Habéis visto cuánto estoy pescando? Y ahora uno azul. A ver, que ahora me toca a mí, Skye. A ver cuántos voy a pescar yo. Sí, qué bien, yo he cogido uno azul. A ver, ahora, sí, otro rojo. Esto se me está dando genial. ¿Lo estáis viendo, chicos? A ver, ahora, ¿cuál puedo coger? Sí, uno verde, estupendo. Y a ver si puedo coger otro más. Sí, el naranja. A ver, a ver, que ahora me toca a mí. A ver, que yo voy a pescar más que vosotros, ya veréis. ¿Lo veis? Yo he cogido un pez naranja. Y ahora, a ver cuál más puedo coger. Sí, genial, el verde. A ver, a ver, ¿cuántos más? Ay, ese se me ha escapado, casi lo tenía. A ver, sí, estupendo, otro rojo. Y ahora, a ver, uy, pero ahora se está poniendo difícil. A ver si puedo coger otro más. Sí, el rojo. Ay, a ver, chicos, que ahora me toca a mí. A ver cuántos voy a coger yo. Sí, genial, lo habéis visto. Ya he cogido un pez azul. Muy bien. A ver, ahora... Uy, sí, estupendo. Y otro rojo, genial. A ver si puedo coger alguno más. Uy, el amarillo se me ha escapado. Casi lo tenía. Pero he cogido el naranja. Aquí, bien. Y uno rojo. Me lo he pasado muy bien, chicos. Ha sido una idea genial venir a pescar por mi cumple. Gracias. De nada. Sí, de nada. Pero ahora vamos a casa, que quiero comer tarta, que tenía una pinta estupenda. Sí, venga, vamos todos. Sí, yo también quiero tarta. Oye, Skye, espera, que antes de comer la tarta quería darte esto. Uy, ¿qué es eso, Marshall? Pero me has comprado un regalo. No tenías por qué hacerlo. Ya, pero es que me apetecía. Como es tu cumpleaños, quería darte algo. Espero que te guste, Skye. Sí, seguro que sí. Seguro que es precioso. A ver, voy a abrirlo. ¿Qué será? Ay, qué nervios. ¡Hala! Me has regalado una bicicleta nueva, Marshall. Muchas gracias. Sí, como decías que la tuya estaba vieja. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Marshall. No tenías por qué haberme comprado nada, pero me encanta. De nada, Skye. Es que tú eres muy especial para mí. Ya, tú también para mí, Marshall. Pero ahora vamos a comer la tarta. Sí, vamos. ¿Habéis estado atentos? Seguro que sí. ¿Quién fue el primero en pescar? ¿Fue Skye? ¿Fue Chase? ¿Fue Marshall? ¿O fue Ravel? Si os acordáis, dejadlo en los comentarios que los leemos todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¿Qué sucede, Ravel? ¿Por qué nos has llamado aquí? Sí, eso. ¿Qué está pasando? Pues porque os tengo una sorpresa, chicos. Y estoy segura de que os va a encantar. Ya veréis. ¡Ay, qué bien! Me encantan las sorpresas. Pero dinos ya, Ravel. ¿Cuál es? Tranquila, Skye, que ahora te lo digo. La sorpresa es que hoy nos vamos de excursión al zoo. ¿Os apetece? Sí, a mí me encanta. Siempre me lo paso genial en el zoo. Me gusta ver a todos los animales. Va a ser genial. Sí, a mí también me apetece mucho, Ravel. Has tenido una idea fantástica. Y a ti, Chase, ¿qué te parece el plan de hoy? Pues me parece genial, Skye. Va a ser un día estupendo. La patrulla se va a pasar el día al zoo. ¡Qué bien! Pues venga, patrulla. Todos listos, que nos tenemos ya que subir al bus. Venga, todos al zoo. Genial, que nos vamos al zoo. Sí. Hola, Skye, mira. Pero si es un cocodrilo. Mira qué grande es. Sí, Chase. Y la verdad es que da un poquito de miedo. ¿Tú has visto qué cola tan grande tiene? Ya, ¿y te has fijado también en los dientes, Skye? Mira qué grandes son. Dan muchísimo miedo. Sí, por eso. Mejor vamos a ver otros animales. Que seguro que hay un montón y no dan tanto miedo. Venga, Chase. Vamos. Hola, Marshall. Mira qué animales tan grandes. ¿Tú sabes lo que son? Pues yo creo que son mamuts, Ravel. Pero, ¿tú has visto qué colmillos tienen? Son enormes. Sí, claro que me he fijado. Si hasta el que es un bebé, es enorme, Marshall. Pero me encantan los mamuts. Son mi nuevo animal preferido. Oye, Ravel. Vamos a buscar a Chase y a Skye. Que no sé dónde se han metido. Sí, sí. Venga, vamos. Mira, Chase. Si son una familia de gorilas. Me encantan. Son súper adorables. Me gustan mucho. Sí, a mí también me gustan mucho, Skye. Y además, estos no son peligrosos como el cocodrilo. Me encantan. Pero, ¿dónde se habrán metido Marshall y Ravel? Porque es una pena que se estén perdiendo esto. Sí, y además, en un rato ya va a venir Ryder a buscarnos para volver al centro de mando. Así que tenemos que ir a buscarlos, Skye. Sí, tienes razón, Chase. Vamos a buscarlos. A ver dónde se han metido. ¡Hala! Pero si son unos osos. ¡Marshall, corre! ¡Ven aquí! ¡Mira estos osos! ¡Qué miedo! ¡Oh, pues sí! ¿Ya has visto? ¡Es enorme! ¡Me da mucho miedo, Ravel! Sí, pero el pequeñito, mira. Es muy adorable. Igual nos lo podemos llevar. No, Ravel. ¿Cómo te lo vas a llevar? Si después crece. Ya, eso es lo malo. Si no, sería una mascota perfecta. ¿Cómo vas a tener de mascota un oso? No sé. Venga, ¿has encontrado a Skye y a Chase? No, pues vamos a seguir buscando. Me encantan los animales, Chase. Y si pudiera, estaría aquí todos los días. Ya, la verdad es que os está muy bien, Skye. ¡Ay, chicos! Estabais aquí. Marshall y yo llevábamos un rato buscando. ¡Marshall, ven! Que ya los he encontrado. Por fin os encontramos, chicos. Pero, ¿dónde os habíais metido? Llevábamos mucho rato buscando. Pues hemos visto a los cocodrilos y a los monos. Sí, ha sido genial. ¿Y vosotros qué habéis hecho, chicos? Pues hemos visto una familia de mamuts. Que eran gigantescos. Sí, y también hemos visto a unos osos. Que daban muchísimo miedo. Hola, chicos. ¿Qué tal ha ido el día en el zoo? ¿Os lo habéis pasado bien? Sí, ha sido genial. Yo me he divertido mucho. Sí, yo me lo he pasado genial. Viendo a todos los animales. Ha sido un día genial. Muchas gracias por traernos, Ryder. Me alegro de que lo hayáis pasado tan bien, chicos. Pues otro día volvemos al zoo. Pero ahora tenemos que volver a casa. Que ya tenemos el bus esperando. Así que vamos, chicos. Volvemos a casa, chicos. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos movemos? ¿Qué le ha pasado al bus? Oh, oh. Creo que hemos quedado atrapados en el barro, Rabel. Y el bus no es capaz de salir. A ver qué hacemos para seguir nuestro camino. Pues sí, chicos. Parece que la rueda se ha quedado atascada en el barro. Pero no os preocupéis. Que ya he pedido ayuda. He llamado a Jet y va a venir a ayudarnos. Seguro que él nos saca de aquí en un segundito. Buena idea, Ryder. Jet es muy fuerte y seguro que nos saca. Ya estoy aquí, patrulla. Tranquilos. Que os voy a sacar de aquí en un segundito. Ya veréis. Sí, Jet, pero ¿cómo vas a conseguir sacarnos de aquí? Estamos atrapados. Tranquilos. Que voy a colocar unas cuerdas en el bus. Y después voy a tirar de ellas para sacaros de aquí. Voy a por las cuerdas, chicos. Ya tengo enganchada la cuerda, chicos. Voy a tirar. Así que agarraos fuerte. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. Y allá vamos, chicos. Ya estamos. Ya está, chicos. Ya tenéis el autobús otra vez en la carretera. Ya podéis volver a vuestra casa. Muchas gracias, Jet. Sin tu ayuda nunca hubiéramos salido de aquí. Sí, gracias. De nada, patrulla. Pero ahora yo ya me voy. Venga, que ahora sí que volvemos a casa. ¿Cuál fue el animal que más miedo le dio a Sky? Si sabéis la respuesta, dejadla en los comentarios. Que los leemos todos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Y recordad que podéis suscribiros en el círculo del medio. Y si queréis ver más vídeos de Mundo Peques, solo tenéis que darle a cualquiera de las dos flechas.